Dios nuestro, permítenos ofrecerte junto con la Santísima Virgen María, este rosario de meditación para la sanación de los enfermos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, píbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, salud de los enfermos, ruega por nosotros y por todos los que sufren. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio Curación del leproso en Galilea Se le acerca un leproso suplicándole, y puesto de rodillas le dice, Si quieres, puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano y lo tocó y le dijo, Quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra, y quedó limpio. Lo despidió al instante, prohibiéndole severamente. Mira, no digas nada a nadie, sino vete. Muéstrate al sacerdote, y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero él, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia. Del modo que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que, se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendita está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, salud de los enfermos, ruega por nosotros y por todos los que sufren. Segundo Misterio El Ciego de Jericó Llegan a Jericó Y cuando salían de Jericó, acompañados de sus discípulos, y de una gran muchedumbre, el Hijo de Timoteo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo Llámalo Llaman al ciego, diciéndole Ánimo, levántate, te llama Y él, arrojando su manto, dio un brinco, y vino donde Jesús Jesús dirigiéndose a él, le dijo ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo Rabuni, que vea Jesús le dijo Vete, tu fe te ha salvado Y al instante le cobró la vista Y le seguían por el camino Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Lord Señor Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres tú Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, salud de los enfermos, ruega por nosotros y por todos los que sufren. Tercer misterio. Curación en sábado de la mujer encorvada. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer, a la que un espíritu tenía enferma hace 18 años. Estaba encorvada, y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, queda libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía la gente, hay seis días en los que se puede trabajar. Menid pues, en esos días a curarse, y no en día sábado. Dijo entonces Jesús, hipócritas, no desatan del pesebre todos ustedes en sábado a su buey, o a su asmo, para llevarlo a brevar. Y esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace 18 años, no está bien desatarla de esta ligadura en día sábado. Y cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban aborchornados, mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, salud de los enfermos. Ruega por nosotros y por todos los que sufren. Cuarto misterio. Curación de un enfermo en la piscina de Betesda. Después de esto, hubo una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la probática, una piscina que se llama en hebreo, Betesda, que tiene cinco pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. Y el premio que se metía después de la agitación del agua, quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta a la piscina cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice, Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado. Tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día. Por eso los judíos decían al que había sido curado, Es sábado y no se te está permitido llevar la camilla. Él le respondió, El que me ha curado me ha dicho, Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho, Toma y anda? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar. Más tarde Jesús lo encuentra en el templo y le dice, Mira, estás curado, no peques más, Para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos, Que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, Porque hacía estas cosas el sábado. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Juega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Juega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Juega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, Y bendito es el fruto, De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Juega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú, Bendita eres tú, Bendita eres tú, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Juega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Juega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Juega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Juega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, Y bendito es el fruto, De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Juega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Juega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo. Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. María, Salud de los enfermos, Ruega por nosotros, Y por todos los que sufren. Quinto Misterio María, Modelo del Cristiano, El Magnificat. En aquellos días se levantó María, Y se fue con prontitud a la región montañosa, A una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías, Y saludó a Isabel. Y sucedió, Que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, Saltó de gozo al niño en su seno, E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamó con gran voz, Dijo, Bendita tú, Entre las mujeres, Y bendito el fruto de tu seno. Y, ¿De dónde a mí, Que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, Saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplían las cosas que fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María, Y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, Acordándose de su misericordia, Como había anunciado nuestros padres a favor de Abraham y su linaje, Por los siglos. María premarció con ella unos tres meses, Y se volvió a casa. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Así como nosotros, Perdonamos, A los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Dios te salve María, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Dios te salve María, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres, Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo. Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. María, Salud de los enfermos, Ruega por nosotros, Y por todos los que sufren. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Así como nosotros, Perdonamos, A los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres tú entre todas las mujeres, Bendito está el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, Y Castísima, Antes del parto, En tus manos, Encomendamos nuestra fe, Para que la ilumines, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Y Madre nuestra, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, En tus manos, Encomendamos nuestra esperanza, Para que la alientes, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres tú entre todas las mujeres, Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Y Madre nuestra, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, En tus manos, Encomendamos nuestra caridad, Para que la inflames, Nuestras necesidades, Para que la remedies, Nuestras almas, Para que la salves, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres tú entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Y Madre nuestra, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Tonsura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos, Gimiendo y llorando, En este valle de lágrimas, Ea pues, Señora y abogada nuestra, Vuelva a nosotros, Tus ojos misericordiosos, Y después, De este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, O clemente, O piadosa, O dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que, Seamos dignos de alcanzar, Las divinas gracias, Y promesas, De nuestro Señor Jesucristo, Amén.